Cuanto más cerca está un hombre de tener una mente tranquila, más cerca está de la fortaleza. Marco Aurelio. Se nos dice con bastante frecuencia que el estrés es algo muy negativo, que no solo afecta nuestra salud mental, sino que también sus repercusiones se ven en nuestra salud física, que nuestro cuerpo sufre las consecuencias del estrés crónico. Y si te dijera que hay una manera probada por la ciencia de convertir el estrés de enemigo en poderoso aliado, de convertirlo en una herramienta que te va a dar la energía que necesitas, que le va a dar un impulso a tu capacidad intelectual para que puedas alcanzar todas esas metas ambiciosas que tienes y para que te puedas convertir en tu más extraordinaria versión. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a dar dos técnicas probadas por la ciencia para que transmutes el estrés en algo positivo que se convierta en tu arma secreta y que de esta manera puedas vivir la vida extraordinaria que estás destinado a vivir. Porque, escúchame bien, tú no naciste para vivir, no, no, naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bien, nos dicen entonces que el estrés es muy malo y esto aparece en una de las páginas oficiales de los Estados Unidos, una página dedicada a la medicina. El estrés crónico tiene un efecto significativo en el sistema inmunológico que finalmente se puede manifestar como una enfermedad. El estrés eleva los niveles de catecolaminas y células T supresoras que suprimen el sistema inmunitario. Esta supresión, a su vez, aumenta el riesgo de infección viral. El estrés también provoca la liberación de histamina que puede desencadenar una broncoconstrucción grave en los asmáticos. El estrés aumenta el riesgo de diabetes, especialmente en personas con sobrepeso, ya que el estrés psicológico altera las necesidades de insulina. El estrés también altera la concentración de ácido en el estómago, lo que puede provocar úlceras pépticas, úlceras por estrés o colitis ulcerosa. El estrés crónico también puede conducir a la acumulación de placa en las arterias, aterosclerosis, especialmente si se combina con una dieta rica en grasas y una vida sedentaria. Bien, pues supuestamente el estrés es malísimo, pero vamos a hacer un poco de historia y vamos a conocer a Hans Zellie. Hans Zellie fue un investigador, uno de los primeros investigadores en darse cuenta de los efectos nocivos del estrés sobre la salud. Pues bien, resulta que Zellie estaba trabajando con unos ratones en su laboratorio y veía que esos ratones se estaban enfermando, pero que se enfermaban de la misma manera que otros ratones que estaban participando en otros estudios. Algunos ratones los sometían a frío o calor intenso, a otros ratones los sometían a extenuantes sesiones de ejercicio. Y Zellie pues notó que esos ratones que participaban en diferentes estudios se enfermaban como de la misma manera. Después de mucho rascarse la cabeza, pues llegó a la conclusión que eran las condiciones estresantes que les hacían pasar a los ratones en esos estudios los que causaban el estrés. Hans Zellie empezó a investigar si eso mismo ocurría en los humanos y sus investigaciones pues se encontraron que sí, que efectivamente que el estrés crónico puede producir enfermedades en los seres humanos. Claro que las investigaciones dieron resultados mixtos, es decir, en algunas personas se producían esos síntomas de enfermedad, pero en otras no aparecían para nada. Incluso habían algunas otras que se fortalecían y que se estresaban. Hans Zellie estuvo nominado durante bastante tiempo a recibir el premio Nobel. Sin embargo, pues creo yo que no se lo dieron porque sus hallazgos no fueron concluyentes. Así que quizá puede haber algún error en la interpretación de los efectos nocivos del estrés. Pero, ¿y si toda la cobertura de los periódicos, los libros con ventas multimillonarias, los oradores inspiracionales e incluso algunos de los propios científicos se equivocaron? Nadie quiere sentir ansiedad si puede evitarlo, pero investigaciones recientes muestran que muchas de nuestras respuestas a las emociones son a menudo un resultado directo de nuestras creencias. Al demonizar sentimientos desagradables pero inevitables, hemos estado creando potentes efectos negativos a partir de eventos que de otro modo serían inocuos. El reconocimiento del efecto de las expectativas puede transformar nuestra actitud hacia una amplia gama de experiencias, desde el agotamiento hasta el insomnio, e incluso puede ayudarnos a redefinir la búsqueda de la felicidad misma. Pues bien, muchas investigaciones recientes lo que han encontrado es que, si nosotros tenemos unas expectativas negativas acerca de algo, como por ejemplo el estrés, nuestro cuerpo, nuestra conexión cuerpo-mente es tan maravillosa que es capaz de producir esos efectos. Es algo igual a lo que ocurre con un placebo. Un placebo es una pastilla que a las personas les dicen que tiene un componente que los puede curar, pero resulta que muchas veces no tiene ese componente sino que es una pastilla de azúcar. A las personas les dicen que eso les va a curar. Se toman ese placebo y resulta que se curan. La mente cree que está tomando una pastilla, un medicamento y entonces se produce la curación. Pero eso ocurre también en cosas negativas. Un caso bastante frecuente es el del gluten. Yo me acuerdo que hace unos años yo no había escuchado hablar de lo del gluten. Poco a poco empezó la gente a decir que no, que la intolerancia al gluten, que la enfermedad celíaca. Pues bien, resulta que eso pues cada vez se ve más por los medios de comunicación y cada vez más personas reportan esa intolerancia al gluten. Pero en investigaciones científicas se ha encontrado que gran parte de esas intolerancias son simplemente psicológicas. Por ejemplo, algunas personas que están participando en estudios científicos les dicen que les van a dar gluten, pero lo que les dan realmente no lo contiene. ¿Y qué hace el organismo? Pues reacciona como si tuviera una intolerancia al gluten, como si le hubieran dado gluten. Por el contrario, hay otras personas que reportan que tienen intolerancia a ese gluten y les dan gluten sin que ellos sepan que se lo están dando. ¿Qué ocurre? Ninguna reacción. Pues esto lo que muestra es que muchas de esas reacciones negativas son psicológicas. La gente se sugestiona por lo que escuchan los medios de comunicación y su cuerpo termina fabricando esas incomodidades. Pues bien, eso es lo que quiso probar otro investigador, Jeremy Jameson, en una investigación a unos estudiantes que estaban a punto de presentar esas pruebas de acceso a la universidad, las pruebas que presentan los chicos que terminan la secundaria para acceder a la universidad. Entonces, cogió un grupo y lo dividió en dos. A un grupo les dio una pequeña notita para que leyeran y al grupo de control no les dio nada. Miremos qué decía esa pequeña nota. Las personas suelen pensar que sentir ansiedad mientras hacen un examen hará que les vaya mal en el examen. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que el nerviosismo no perjudica el rendimiento en estas pruebas e incluso puede mejorarlo. Las personas que se sienten ansiosas durante una prueba en realidad podrían obtener mejores resultados. Esto significa que no debe preocuparse si se siente ansioso antes de realizar el examen de hoy. Si se siente ansioso, simplemente recuerde que sus nervios podrían estar ayudándole a hacerlo bien. Jeremy Jameson empezó con una curiosidad. Él veía que algunas personas como los estudiantes, el nerviosismo, el estrés, la ansiedad hacía que su rendimiento bajara. Pero, por el contrario, había otras personas como los deportistas que también se enfrentaban a mucha presión y esos deportistas, por el contrario, se veía que prosperaban. Es decir, que su nivel de juego se elevaba. Y eso fue entonces lo que quiso descubrir cuáles eran las razones. Y lo que encontró es que cambiar nuestra mentalidad acerca del estrés, pensar que puede llegar a ser algo positivo, pues puede en efecto ayudarnos a aprovecharnos a utilizar el estrés como una potente herramienta. Y es que vamos a ver una cosa. El estrés es una respuesta natural, evolutiva, que da nuestro cuerpo ante una posible agresión. Para nuestros ancestros, cuando se sentían estresados, era porque quizá había un depredador o porque tenían que cazar o porque había una tribu hostil o tenían que enfrentar cualquier otro problema que quizá comprometiera la vida. Entonces, lo que quiere la naturaleza es que tengamos la energía y mayor capacidad para enfrentar ese problema. Pero cuando nosotros pensamos que el estrés es algo debilitante, pues así lo creamos en nuestro cuerpo. Pero el estrés de por sí es una respuesta de nuestro organismo que lo que quiere es darnos más energía, más capacidades para resolver lo que tenemos enfrente, el problema que tenemos enfrente. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta investigación de Jeremy Jameson? Esta pequeña guía, una corta instrucción que se tarda menos de un minuto en ser leída, no solo mejoró los puntajes de los estudiantes en la simulación del examen, sino que también ayudó a estos participantes a tener un mejor desempeño en el examen real unos meses después. La puntuación promedio del grupo de control fue de 706, mientras que los que habían aprendido a ver la ansiedad como fuente de energía obtuvieron 770. Pues bien, los estudiantes que leyeron la nota que decía que el estrés podía ser bueno obtuvieron casi un 10% de mejores resultados. Y esto lo que hizo fue que Jeremy Jameson quisiera probar estos resultados en otro contexto. Y entonces lo que hizo fue crear otra investigación. Cogió un grupo de personas, los dividió en dos. A estas personas les tocaba hacer algo que los pudiera estresar. ¿Qué era? Pues iban a dar primero una presentación ante un grupo de personas y en esa presentación iban a hablar acerca de sus fortalezas y sus debilidades. Algo personal que puede poner nervioso a las personas. Pero para hacer la cosa más difícil, al grupo de personas que iba a observar esa presentación se les instruyó para que pusieran una cara como hostil, que no fueran muy amigables. Después de hacer esa presentación, este grupo de personas lo que tenía que hacer era presentar unas pruebas matemáticas, tipo como los exámenes que presentan los chicos antes de la universidad, que también son estresantes. A un grupo de personas se les habló del estrés, de cómo se podía cambiar por algo positivo y a otro grupo simplemente se les dijo que si se sentían ansiosos trataran de distraerse. ¿Qué encontró la investigación? El grupo de control mostró los signos que cabría esperar de la clásica cascada del estrés. El corazón estaba acelerado, pero los vasos periféricos estaban contraídos y canalizaban la sangre hacia el centro del cuerpo. Aunque no estaban en peligro físico, estaban reaccionando como si el cuerpo se estuviera preparando para una agresión. Sin embargo, las personas que habían reformulado sus sentimientos de ansiedad mostraron una respuesta mucho más saludable. Ciertamente no estaban relajados. El corazón todavía estaba acelerado, pero funcionaba de manera más eficiente, con vasos más dilatados que permitían que la sangre inundara todo el cuerpo. Eso es muy similar a lo que sucede cuando hacemos ejercicio. El estrés había energizado el cuerpo sin perjudicar el sistema cardiovascular. También permitió que llegara más sangre al cerebro, proporcionando el impulso cognitivo que el investigador Jeremy Jemison también había visto en los resultados del examen. La distracción no funcionó, pero la reinterpretación sí. Bien, esta reinterpretación mostró signos evidentes en el cuerpo. Nos dicen que los vasos sanguíneos de las extremidades estaban contraídos. ¿Esto por qué ocurre? Porque si nosotros tenemos una amenaza, una posible agresión, si nuestros vasos sanguíneos están contraídos, pues va a salir menos sangre si recibimos una cortadura. Por el contrario, el otro grupo que no percibía el estrés como una amenaza, sus vasos se dilataron y eso permitió que llegara más sangre a todo el cuerpo, incluso al cerebro, lo que hacía que tuviera su rendimiento intelectual un aumento considerable. Las evidencias sugieren que nuestras expectativas pueden incluso influir en la respuesta hormonal al estrés. Cuando a las personas se les enseña que el estrés puede mejorar su desempeño y contribuir al crecimiento personal, tienden a mostrar fluctuaciones más moderadas en el cortisol, lo suficiente para mantenerlas más alertas sin ponerlas en un estado de miedo duradero. También experimentan un aumento más pronunciado de las hormonas anabólicas beneficiosas, como la testosterona, que puede ayudar a crecer y reparar los tejidos del cuerpo. Para las personas que ven el estrés como peligroso o debilitante, apenas hay cambios. Cuando las personas reevalúan los efectos del estrés, logran un equilibrio mucho más saludable, como si se enfrentaran a un desafío físico alcanzable en lugar de una seria amenaza existencial. Cuando estés en una circunstancia donde haya mucho en juego y sientas que aparece el estrés, la ansiedad, lo que tienes que hacer es reformularlo en tu mente, pensar que esa es una respuesta de tu cuerpo, que lo que quiere es darte un impulso, más recursos para que saques adelante ese desafío que tienes enfrente. Entonces, lo único que tienes que hacer es simplemente reformular tu pensamiento, pensar que esa respuesta es una respuesta positiva que quiere brindarte más energía, más capacidad intelectual para que soluciones lo que tienes enfrente. Ahora bien, sé que ocurre también que muchas veces la causa del estrés es porque aparecen pensamientos negativos. Entonces, estás ante una circunstancia difícil y tu mente empieza a decir, esto no lo voy a solucionar, ahora mi vida se va a arruinar, qué catástrofe, si yo no puedo arreglar esto ya no sé qué voy a hacer. Entonces, esos pensamientos lo que hacen es también generar más estrés del estrés debilitante. ¿Qué puedes hacer? Pues te voy a compartir una técnica muy rápida que aplican los Navy SEAL, los soldados de la Armada de Estados Unidos, que con frecuencia vive en situaciones estresantes y ellos lo utilizan para calmar su mente y poder seguir operando a su máximo rendimiento. Vamos a hablar de esta técnica que son cuatro pasos. Te voy a dar cada uno de los pasos muy rápidamente y luego los hablamos en profundidad y damos un ejemplo. Primero, observe la negatividad. Segundo, prohíba o detenga los pensamientos negativos con una declaración de poder. Tercero, redirija su mente con diálogo interno e imágenes hacia algo positivo y productivo para su objetivo actual. Cuarto, mantenga su estado mental con un mantra. Bien, entonces supongamos que vas a hacer una presentación pública, que tienes que dar una presentación de ventas o de un producto o presentar el reporte de los resultados anuales o mensuales. Entonces, te da cierto nerviosismo. Entonces, cuando veas que aparecen los pensamientos negativos que dicen, ay, y si me equivoco se van a burlar de mí. No, y ahora mi jefe pues va a ver que yo soy un incompetente y entonces me va a echar y todo eso. Lo primero que tienes que hacer es observarlos, darte cuenta que están ocurriendo esos pensamientos. Una vez los observas, que te das cuenta que eso está pasando, los detienes con una declaración poderosa, que puede ser simplemente parar, ya no más, o puedes utilizar una declaración poderosa positiva. Yo soy capaz de hacer esto, esto es fácil para mí. Una declaración positiva que sientas cómoda para ti, una declaración que esté formulada en palabras que tú usas habitualmente y que te puedan inspirar. Entonces, puede ser yo soy un crack para las presentaciones, soy un fenómeno de las presentaciones, yo soy un capo de las ventas, cualquiera que te sirva a ti. El tercer paso es redirigir tu mente a través del diálogo interno y las imágenes hacia un terreno positivo. Entonces, luego lo que haces es empezar a hablarte bien. Esto lo puedo sacar yo adelante. Pablo, tú eres capaz, has practicado, te sabes esto, vas a triunfar. O puedes imaginarte que estás haciendo la presentación, que todo está fluyendo de manera apropiada, que estás teniendo mucho éxito en tu presentación, que te felicitan. Entonces, utilizas la imaginación y el diálogo interno para enviar tu mente hacia un estado positivo. Y luego, para evitar que vuelvan a aparecer los pensamientos negativos, lo que haces es repetir un mantra. Yo soy capaz, yo soy bueno, lo que sea, con lo que te sientas cómodo tú. ¿Qué es lo que ocurre? En nuestra mente solo puede haber un pensamiento. El mantra, mantra lo que significa es herramienta de la mente. Entonces, es una herramienta para mantener ocupada tu mente. Si tú estás repitiendo un mantra, si tienes en tu mente un mantra, pues no pueden entrar otros pensamientos. De esta manera bloqueas la negatividad. Entonces, estos son los cuatro pasos que puedes realizar para evitar que los pensamientos negativos bajen tu desempeño. Así que ya sabemos que son dos cosas. Lo primero, cuando aparece el estrés, reformularlo. Pensar que es algo positivo, que es una respuesta de tu cuerpo que quiere brindarte más recursos para que puedas enfrentar la situación que estás enfrentando. La segunda, ya sabes que es la técnica de los cuatro pasos. Observar, parar, redirigir, mantra. Y hay una cosa que también es necesaria para transformar nuestra vida y es tener fortaleza mental. Si quieres saber todo lo necesario para crear una gran fortaleza mental, por aquí te dejo una lista de reproducción donde está todo lo necesario para que desarrolles una fortaleza mental y puedas de esta manera tener una mente imperturbable. Nos vemos enseguida.